Más de mil puestos de trabajo fueron ofrecidos en la primera Expo Empleo y Servicios Inclusivos que se realizó en Mulchen, actividad que contó con la participación del alcalde Jorge Rivas y del Ceremia del Trabajo Carlos Jara. La actividad contó además con una gran participación de los vecinos de nuestra comuna, quienes llegaron hasta el gimnasio municipal buscando una oportunidad laboral en alguna de las más de 20 empresas que se hicieron presentes en esta actividad. Además hubo instituciones que acudieron a esta feria como Carabineros, la Policía de Investigaciones, la Fuerza Aérea y Gendarmería. Estos últimos, además de ofrecer admisión, tenían el servicio de limpieza de antecedentes penales, algo muy importante para optar a una opción laboral. El alcalde Jorge Rivas se mostró contento por la convocatoria alcanzada por esta feria laboral y agradeció la participación de cada una de las entidades que llegaron hasta este gimnasio, al Ceremi y a las personas que llegaron buscando una oportunidad laboral y también a los funcionarios municipales, especialmente a quienes trabajan en la Dideco, en la Oficina Municipal de Intermediación Laboral OMIL y en la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo EDLI por hacer posible esta feria. El jefe comunal recalcó que la generación de empleo es una labor primordial que debe realizar el Estado de Chile y la forma de hacerlo es en alianza con el mundo privado. Creemos que sin duda el generar empleo es una actividad importante dentro de las funciones que nuestro Estado debe llevar a cabo y esa oportunidad, por cierto, la única forma de hacerlo es principalmente generando alianza con el mundo privado que son los que principalmente generan estas oportunidades de empleo. Nosotros como municipalidad estamos muy conformes de haber organizado y desarrollado esta primera expo laboral con servicios inclusivos, por eso mi agradecimiento también al Servicio Nacional de la Discapacidad, a las instituciones y organizaciones de discapacidad de la comuna que hoy día también están formando parte de esta primera expo laboral. Ojalá que la mayoría de los jóvenes, de las personas que han llegado acá, encuentre esta oportunidad laboral que tanto muchas veces cuesta encontrar. La municipalidad hace enorme esfuerzo por incorporar principalmente gente de la comuna, sobre todo profesionales, técnicos, que han estudiado y que esperan y que tienen este deseo de poder concretar esta oportunidad de poder encontrar un trabajo. Así que nosotros estamos muy conformes y esperamos que sean muchas expo laborales que podamos organizar en la comuna, conjuntamente con el Ministerio del Trabajo, con la Senad y con todo el mundo privado y todas las instituciones que son parte hoy día de esta primera expo laboral con servicios inclusivos. Por su parte, el Ceremia del Trabajo, Carlos Jara, dijo que esta primera expo empleo va en sintonía con los esfuerzos que está realizando el gobierno para disminuir los índices de desempleo. Mire, el hecho que esta municipalidad haya organizado esta primera feria laboral es una maravilla porque está en sintonía con los esfuerzos que está haciendo el gobierno para lograr definitivamente eliminar, borrar de los índices de desempleo a los compatriotas que están en esa situación. No queremos que haya desempleados en esta patria, queremos que todos los hijos de Chile se sientan integrados a la sociedad y este es un esfuerzo loable de empresarios y las organizaciones municipales y privadas para lograr ese objetivo. De tal manera que yo les agradezco sinceramente en nombre del gobierno de Chile, a estos empresarios, a estas organizaciones como esta que nos ofrece estas posibilidades de elaborar manualidades, les agradezco infinitamente la posibilidad que dan de que compatriotas nuestros se integren y tengan la oportunidad de encontrar un cupo en la vida laboral. Cabe destacar que cada una de las instituciones presentes contó con un padrino perteneciente a alguna de las agrupaciones de discapacidad de la comuna quienes los apoyaban en la atención del público. Además, las usuarias del programa Mujeres Jefas de Hogar Línea Independiente presentaron sus productos en esta feria que fue considerada como todo un éxito por las autoridades presentes y por sus organizadores.